En primer lugar, quiero decir que para mí es un halago que me ataquen los fondos buitres. Porque son verdaderamente unos delincuentes que pretenden lucrar con el esfuerzo que ha hecho el pueblo argentino en los últimos 12 años. Nuestro compromiso y el compromiso de la Presidenta que explica parte de las tensiones vividas en los últimos años en la Argentina, está vinculada precisamente a eso. A defender el interés de la mayoría sobre estos grupos mediáticos y económicos que tanto daño le han hecho a la Argentina. Mi declaración jurada es pública. Mi declaración jurada es pública. Yo vengo presentando declaración jurada desde el año 2000, perdón, desde el año 1993. Sí, era muy joven. Hace 22 años que presento declaración jurada. Hace 22 años que pago impuestos a las ganancias y pago ingresos brutos. Por supuesto que la información referida a mi declaración jurada que presentan los buitres y de las cuales se hace neco el diario Clarín, La Nación, y perfil es parcial y tergiversada. Los buitres mencionan un incremento patrimonial. Quiero aclararle que el incremento patrimonial se debe precisamente a la revaluación fiscal hecha por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Vuelvo a repetir, no hubo incremento patrimonial. Más grave aún es el hecho que Paul Singer menciona en su informe una supuesta causa por enriquecimiento ilícito por la compra de una estancia. Muchos de ustedes recordarán una denuncia absolutamente falsa en plena discusión con el sector agropecuario, donde quien les habla era el representante del Gobierno, hecha en aquel momento por el presidente de la Sociedad Rural de Bedia. El resultado de ese juicio fue que Dualde, Adrián Dualde, el presidente de la Sociedad Rural de Bedia, tuvo que depositar el 26 de septiembre del año pasado 130 mil pesos que doné al patronato de la infancia de mi ciudad de Chivilcoy. Qué poco vale el honor de los hombres que somos públicos. Está claro que el carácter de esta vergonzosa y poca seria presentación de estos buitres es política, porque ellos también tienen candidatos, no lo digo yo, lo dicen ellos. Pueden recurrir a los diarios con fecha del 26 de julio del 2014, donde los buitres consideran que Macri, Massa y Scioli son los mejores candidatos presidenciables. Quiero decirle a los fondos buitres y a su representante, Paul Singer, que yo no les tengo miedo, que a mí no me van a correr, que a mí no me van a manchar, y mucho menos el honor de mis hijos. Y que al igual que la Presidenta no estoy dispuesto a hacer empleo de ellos, está claro, porque yo tengo un único interés a defender, que es el interés de los argentinos, y para eso trabajo todos los días. Finalmente, quiero aclarar, ante una información difundida por Canal 13, del Grupo Clarín, que no tengo cuentas en el exterior, como si la tienen los dueños de este grupo mediático.